¿Qué pasa con la avenida Francia? Se nos va nuevamente y se sube el río, pero está totalmente horriblemente. Me imagino que hay ratones, habrán vecinos que estarán reclamando, no sé, pero nos veremos en unos minutos más. ¿Su nombre? Hola, Yesenia Muñoz. Yesenia Muñoz. ¿Qué opina de estas botellas de río que están acá en la avenida Francia? Bueno, me parecen muy desagradables porque, por lo menos yo transito todos los días por acá y me llamó la atención de las botellas ahí. ¿Antes limpiaban acá, cierto? Es que yo no vivo en este sector, yo solamente estoy haciendo mi práctica, pero cuando pasé por aquí me llamó mucho la atención la acumulación de basura. Y sobre todo plástico ahí, que es súper contaminante. Esperemos que el alcalde de Chilean se dé cuenta con este video. Claro, y la propia comunidad también, porque los dé a conocer. La misma junta de vecinos debería... La junta de vecinos que debería unirse y ver este tema porque igual es desagradable. Listo, muchas gracias. Ya que esté bien, hasta luego. Ahí teníamos una piñón de una vecina de acá del sector de Campaí 79. Ella está haciendo la práctica, pasa todos los días por acá. Pero vamos a hacer una prueba. Los que están atrás, los scouts. ¿Qué piensan los scouts? Vamos a preguntarle rápidamente. ¿Me dais un minutito, por favor? ¿Tu nombre? Matías Muena. Matías, ¿qué opinas tú de esta basura, de estas botellas? Ya que tú eres scout, ¿cierto? Sí. Que es una falta de respeto al medio ambiente. Y que la gente debería ser más respetuosa en estos casos. Porque hay que aprender a cuidar el medio ambiente y tratarlo bien. Mira, esto va para Visión e Imagen, un canal de YouTube que tenemos... Tiene nuestro compañero camarógrafo allá. Vamos a estar viendo este tema. Porque está muy feo esta botella acá. Porque sucede, hay una contaminación. Habrá un ratón allá adentro. Pero, ¿de quién será la culpa? Sí. No se sabe. De la gente que no se preocupa de cuidar el medio ambiente. ¿Cuál es tu nombre? Andrés. ¿También eres scout? Sí, sí. ¿Andan en una campaña hasta un momento, cierto? Sí, una campaña del Hogar de Cristo. Hogar de Cristo. ¿Qué piensas tú de esto? Yo pienso que está muy mal que la gente haga esto porque... Porque afea nuestra ciudad. Hace que se vea mal. Y maltrata el medio ambiente. ¿De qué se nota tu campaña en especial? Se trata de ayudar a personas con problemas desde 18 a 59 años. ¿Qué piensas tú de esto azul que hay en este momento acá? Pienso que debería cambiar lo antes posible porque además de afear la ciudad puede ser peligroso. Y además se ve feo. Obviamente. Se ve peligroso. Muchas gracias, chiquillos. No los molesto más. Vayan a su campaña ahí del Hogar de Cristo. Seguimos con más entrevistas aquí en Visión Imagen. ¿Y radio? Radio Burbet. ¿Qué piensas de esta basura que está aquí en este canal? Mal. Me parece mal porque la gente que viene de otro lado viene a botar aquí. Y no debería venir a botar la basura que hay. Siendo que nosotros estamos cuidando y siempre tenemos que mandar a la municipalidad que venga a limpiar. Y los pobres tienen que estar bajándose y suciándose las manos para que saquen la basura de ahí. Ya sabemos que vecinos le mandaron cartas, gracias, le mandaron cartas a la municipalidad de Chillán para limpiar. ¿De qué se da la culpa? Todavía estamos viendo.